Hola amigos, soy Andrés Parra y quería aprovechar para contarles que mi amigo Julio Arroyo va a estar invitando un taller. ¿Patrón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a su mamá, patrón? Un taller especializado en preparación de actores para casting, el manejo de casting, de audición, de pruebas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él, no solamente en series ya como colegas, sino además hemos podido también montar talleres juntos, investigaciones. Ahí, 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 ahí. Venga, te dejo porque aquí está pasando algo muy raro. A ver si de pronto la próxima vez que haya un casting queda, porque bueno, hay actores de comedia, hay actores dramáticos y hay actores de casting. Que no sea usted un actor de casting, sino que quede en las películas. Entonces aproveche que Julio Arroyo va.